Registró como precandidato, tendremos una convención nacional el próximo 18 de febrero. En esa dinámica, él tiene que ir acercándose con los delegados efectivos de cada uno de los estados. A este evento se convocaron a los delegados efectivos que vamos a asistir a la convención nacional y para que ellos recibieran de viva voz su mensaje, su comentario y su intención. Naturalmente desde un principio San Luis Potosí está sumado a este proyecto y el día de hoy, bueno, pues lo pudimos tener presente aquí con nosotros. Él es candidato a parte de otras fuerzas políticas que vienen siendo el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México. En su momento esas fuerzas también harán lo propio para ratificarle su apoyo y naturalmente en el marco de cada uno de los estatutos de estos partidos nombrarlo nuestro candidato para el Partido Revolucionario Institucional el próximo 18 de febrero.